Y ya no saben qué hacer entre marcha y saferojo Pues ya ves lo tiene loco que es que no puedes con él Están a decir a ti, votos escrutidos, están a decir a ti Que fueron tantos votos y todavía no había las 9 de la noche Mines de centros de votación abiertos y te dicen a ti, ya tienes el resultado Los testigos dicen que las mesas no estaban cerradas Que faltaban votos, que habían llamadas de protestas Que máquinas que no funcionaban, no querían dejarlos votar Personas vestidas de rojo, con armas, ametrentándolos, diciéndoles que no podían votar ¿Qué es eso? Eso no es un derecho a votación Eso no es una democracia ¿Por qué razón las tanquetas estaban ayer aquí? Ya estaban dando el primer boletín No seguían contando votos